Aprendimos a quererte Desde la histórica altura C'est estressant, quand même. Estressant. Estressant. Il y a un S devant. Estressant. Estressant. C'est le genre de chansons que l'on faisait tout le temps au repas de famille. Et mon père, comme il est argentin, Chiguebara c'est quelque chose pour lui. Él cantaba siempre esta canción y nosotros, cuando éramos jóvenes, a rapar pequeños textos sobre las chansons de papas. Y ahí nos encontramos maravilloso de mezclar un poco el universo de mi papá y nuestro universo en añadiendo los couplets rapados en español. Pero no somos los pros del rap en español, hay algunas errores que están en español. Y las palabras no son muy bien en español, pero es lo que hacemos en español todo el tiempo con nuestro papá en estos momentos. Quizás pensamos a escribir nuevos couplets un día. Es verdad que hemos hecho desde pequeños, tapados en plástico y ahora es un sueño para todo el mundo. Espero que les guste. Fabián Ordóñez, de la Panta José. Por lo tanto, los grandes planes están cruzados. Esta vez tu cámara es la de la izquierda y tu cámara es la de la izquierda. Es difícil de estar frente a su padre. Puede estar frente a su pasado, a su futuro. Sí, sí, sí. Nuestro padre, yo sé que se estressó de fú por Taratata, porque hace mucho tiempo que nos hablamos de esta émisión. Y nos dijo, «Pour lo que te haré un día, cuando te iré a Taratata. » Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, es muy contento. Sí, no hemos conseguido. Es por eso que pensamos a él por esta émisión, porque sabemos que es una émisión que cuenta mucho por él. Sí, sí. Sí, sí. Taratata. No, no, no. Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Che Guevara Che Guevara . . . . ***